La alegría de que sea en el primer barrio que cambiamos la bombillería. Solo 19 días después de haber asumido el alumbrado ya estamos haciendo inversiones en los barrios. Cambiando la bombillería al soño por bombillería LED. El alumbrado público a partir del 1 de enero volvió a ser público, volvió a ser de ustedes, de todos los amarillos. Y lo que vamos a ver ahora son beneficios. Por un lado el cambio de la bombillería, por otro lado la construcción de la rama solar que nos va a permitir que genera ahorros en el sistema. Y tercero, vamos a hacer un programa de expansión. Llevar al alumbrado público donde hoy no hay. Lo vamos a llevar a Macopilo, lo vamos a llevar a Minca, Bomba, Huachaca, Tagal y los barrios de la ciudad en extensión que carecen de este servicio. Así que es una muy buena noticia que le da el gobierno ciudadano, el gobierno del cambio a todos los pueblos. ¿Cuál es el consuelo que se ha dicho? ¿Cuál es el consuelo que se ha garantizado 100% LED? 100% LED y la inversión está más o menos en 100.000 millones de pesos que es un crédito que vamos a hacer para hacer los tres grandes proyectos. Se paga en alrededor más o menos de 10 años. Es decir que 10 años luego del tiempo de estas inversiones vamos a poder bajar la tarifa del alumbrado público sustancialmente. porque primero vamos a tener un ahorro de casi 40% solo en el cambio de la bombillería de sodio a LED y segundo vamos a tener un ahorro porque lo que produzca la granja solar lo vamos a inyectar al sistema y se lo descontamos a la empresa de energía que en ese momento está. ¿Qué barrios hay ahora, alcalde? Son 16 barrios más, está el Pando, hay varios barrios, no tengo aquí la lista pero tenemos 17 barrios, con una inversión de 2.800 millones de pesos. ¿Cuántos son los pesos? Así que en Pastrana, en el barrio Pastrana. Muy bien.